Domingo Pérez no la suelta, le hago a la fiesta a Keiko. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que no se piensa retirar del equipo la valladato ante las declaraciones de Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides. Como ustedes saben, el ex asesor de Patricia Benavides ha dicho que el que dirigía la investigación con Fujimori, en el fondo era Gorriti, como si Gorriti estuviera por encima de José Domingo Pérez. A parte también dijo que fue él, Jaime Villanueva, el que entrevistó a José Domingo Pérez y que después se lo recomendó a Pablo Sánchez, y que Pablo Sánchez le dijo que hable con Rafael Vela para que lo incluyeran en el equipo la valladato. Bueno, José Domingo Pérez ha desmentido a Jaime Villanueva y ha dicho que más bien quiere que Jaime Villanueva declare en el juicio aquéico para así demostrar de que Fuerza Popular es una organización criminal y que sigue entorpeciendo el sistema judicial peruano. Entonces, José Domingo Pérez no cede ante la presión, no cede ante la campaña de la derecha y de sus medios que buscan con esto deslegitimar a José Domingo Pérez para que no lleve el caso cocteles. Y como yo lo he dicho antes, así fuera verdad todo lo que dice Jaime Villanueva, en ningún momento él ha dicho que se han fabricado pruebas falsas contra Keiko Fujimori. Asumiendo que fuera verdad lo que dice, estaríamos hablando de que Gorriti asumió unas funciones que no les corresponden, pero si eso fuera verdad, repito, en ningún momento Jaime Villanueva ha dicho que se fabricaron pruebas falsas contra Keiko para inculparla de lavado de activos o de liderar una organización criminal. Entonces, como ya lo he dicho antes, el fujimorismo, sus aliados de la prensa, están buscando manipular las declaraciones de Jaime Villanueva con el objetivo de presionar para que saquen a José Domingo Pérez del caso cocteles. Bueno, la Junta Nacional de Justicia le abrió investigación a José Domingo Pérez, a Rafael Vela, a Pablo Sánchez. Vamos a ver qué medida toma después la Junta Nacional de Justicia con respecto a estas investigaciones que se han abierto, pero el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que él no piensa renunciar. Él se mantiene firme en el caso cocteles y esto es obvio que genera el enorme rechazo del fujimorismo y de sus aliados que quisieran que sacaran a fiscal José Domingo Pérez del caso cocteles para así favorecer a Keiko Fujimori. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.